31 meses de dedicación al planeamiento, gestión institucional, gestión social, diseño de ingeniería, así como a la construcción y montaje de las obras, permiten que hoy la Central Hidroeléctrica Marañón sea una realidad que inyecte energía eléctrica al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. La Central Hidroeléctrica Marañón se ubica en la cuenca alta del río Marañón a 2.900 metros sobre el nivel del mar, cerca al poblado de Nuevas Flores, provincia de Guamalíes, región Huánuco. Con las comunidades de su zona de influencia directa, Hidro Marañón ha trabajado en forma coordinada para cubrir todos los requisitos previos a la construcción, atender los compromisos, necesidades y dudas durante la construcción y en paralelo, contribuir al desarrollo de la región. Hidro Marañón profesa un profundo respeto por la naturaleza y la conservación del medio ambiente. El proyecto original obtuvo la concesión definitiva de generación en el año 2001, para una potencia instalada de 96 megavatios. Este proyecto no era sostenible. Prueba de ello es que a lo largo de los años cambió de propietario seis veces, sin poderse concretar. La reducción de la potencia de generación de 96 a 18.4 megavatios en el año 2016 permitió la viabilidad económica del proyecto, a la vez que armonizaba con el entorno, evitando la construcción de una enorme represa, la inundación de grandes áreas de terreno cultivable y las variaciones diarias de caudal, propias de una operación con regulación horaria, sin embalse de restitución. En suma, la reducción de potencia en Hidro Marañón permitió la utilización racional de los recursos naturales, logrando asimismo la viabilidad económica del proyecto por su factor de planta medio superior al 90% y una alta capacidad de contratación, y permitiendo flujos predecibles independientemente de las variaciones de precios mercado spot. Uno de los elementos principales de la estructura de captación de la central hidroeléctrica Marañón consiste en una innovadora presa inflable, conocida como Robert Dam, diseñada para controlar crecidas y disminuir riesgos de inundación, desinflándose y dejando pasar el agua sin oponer resistencia en época de caudales altos. La bocatoma permite la derivación de 26 metros cúbicos por segundo de agua y la posterior conducción a través de un canal de aproximadamente 1.000 metros de longitud hasta la cámara de carga, pasando por un desarenador de tres naves que sedimenta los sólidos en suspensión con el objetivo de reducir el desgaste de los equipos de generación. Desde la cámara de carga, parte una tubería de presión de 3 metros de diámetro y 420 metros de longitud hasta la casa de máquinas, aprovechando los 89.5 metros de desnivel que el curso natural del río ofrece cerca de la localidad de Nuevas Flores. La casa de máquinas contiene a tres unidades de generación, con turbinas tipo Francis de eje horizontal y tres generadores síncronos, que transforman la energía potencial del agua presurizada en energía eléctrica. En el patio de llaves adyacente a la casa de máquinas, un transformador de potencia eleva la tensión de la energía generada a 60.000 voltios y una línea de transmisión de 40 kilómetros de longitud transporta la electricidad al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. La central hidroeléctrica Marañón es una central que cumple con estándares de energía renovable, construida sin necesidad de contar con los subsidios de las subastas RER. Sostenible debido a que su diseño le permite generar energía todos los días del año, con un alto factor de planta, contribuyendo así a la seguridad de abastecimiento del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.